Es raro que hoy en día la diputada Hortensia Figueroa solicite imparcialidad por cuanto hace a su investigación y le pide a Cuauhtémoc Blanco que saque las manos de la investigación en la Fiscalía General de Justicia cuando fueron ellos justamente quien colocaron a un incondicional como es Uriel Carmona Gándara en esa fiscalía justamente. Y cuando fueron ellos, cuando en su momento como una sola fuerza política se reunieron los tres poderes el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para justamente derrocar a sus adversarios políticos y hoy en día pareciera un tema incongruente que sea la propia Hortensia Figueroa quien salga a solicitarle al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que saque las manos de la investigación. A mí me parece que en este tema los más perjudicados somos los ciudadanos porque nosotros esperaríamos que se lleve a cabo una investigación seria respecto de las irregularidades cometidas en el Congreso del Estado. Esperaríamos que aquellos que desfalcaron al Congreso y que tienen cuentas todavía que saldar como es el desfalco de más de 150 millones de pesos que pudieran ellos ser sometidos a juicio. Eso me parece es lo más importante. Nosotros como ciudadanos es justamente lo que estamos esperando. Por lo demás me parece que es un tema en donde de alguna suerte es incongruente que hoy en día se exija lo que no se hizo cuando ellos estuvieron al frente. Es decir, abogado, que Cuauhtémoc Blanco le pidió prácticamente a los diputados que hicieran esta acción, ¿no? Es lo que usted, señora, pretende hacerle ver a la ciudadanía, hacerle ver como hacerse la víctima. Eso es lo que pretende. La historia reciente, contemporánea de nuestro Estado, pues nos hace ver lo incongruente de la petición porque si tú recuerdas, Graco Ramírez, jefe del Ejecutivo, Carmen Cuevas, titular del Poder Judicial y justamente Hortencia Figueroa o justamente Beatriz Viserala Triste son ellos quienes de manera conjunta hicieron una persecución no solamente en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, hoy gobernador del Estado, sino en contra de todos aquellos adversarios políticos. Por ello se me hace raro que hoy en día sea la exdiputada Hortencia Figueroa quien solicite imparcialidad y sobre todo al fiscal Uriel Carmona Gándara cuando fueron ellos quienes lo hacen llegar ahí. Se me hace totalmente incongruente.